Buenas amigos, ya estamos de vuelta en Dark Souls. Recordaréis que en el último capítulo llegamos hasta cierto jefe que nos dio una patada en el soberano culo. ¿Era por aquí? No, no era por ahí, pero caminé un poquito hacia ahí. No hasta los bichos que te han matado antes, pero un poquito. A ver si mi memoria me sirve. ¿Tú quieres que me invadan o algo? ¡Qué cabronazo! Por eso me has pedido que me haga humano, cachopute. No, no, es para que pidieras ayuda a TNJs Molones. Sí, seguro. Claro, claro. Vale, pues aquí no pasa nada. Y no pienso arriesgarme a que me petrifiquen, cachopute. Como veis, me he vuelto a ser humano. Me he quitado la maldición. Bueno, y para que no los vean, te fijas en eso si miras arriba a la izquierda y ves que el control de humanidad ahora brilla. Era para ti, ¿verdad? Sí. Como llevo el casco puesto tampoco te darías cuenta, así que... A ver, yo creo que Obi, por más que intentes meterme en zonas de PvP, el problema es que todo el mundo que está jugando Dark Souls 1 ahora está jugando el remaster. No, es una versión de un PNJ. Y ahora que eres humano, explora estas plantas más. Antes de seguir bajando. Sí. Ahora que soy humano y no un esqueleto, cabré por este hueco. No, 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 no. Estaría genial. Pero yo lo voy a intentar, Obi. Vale, vale. Tú dale. Tengo pasión por pasar por aquí. ¡Mira! Uno pensaría que cuando era estrecho podía pasar. Y si me tiró toda la ropa... La invasión que estaba por aquí era de un PNJ, no de un jugador. Ajá. Y el PNJ tiene su historia también, pero bueno, da igual. Pues ya pasaré por allí. En otro momento. ¿Es necesario llevar humanidad? Sí, solo te pueden invadir si estás humano. Bueno, pues entonces voy a pasar ahora, porque lo más probable es que contra este jefe muera varias veces. Y no voy a hacerme humano cada vez que venga por aquí. Vale. Ahora espérate que tengo que encontrar la puerta. Era aquí a la vuelta, ¿no? Sí, pues este jefe realmente no tienes ningún motivo para volver a esta zona. ¡Qué lástima! A lo mejor para saludar a ese mercader tan útil. No, se va de este sitio y va al enlace del juego. Pues con más razón todavía, para no volver jamás. Pues nada, vamos a arriesgarnos a que nos maldigan y petrifiquen otra vez. No llegues a esas maldiciones. Es porque tienes que entrar en una zona específica, pero no me acuerdo exactamente dónde es. Peor de los casos podemos volver aquí más tarde en el juego. Así que, si no te sale en breve, tampoco te vuelvas loco. Sí, pero los pichos de maldición están ya aquí. Vale. Eres el primero. Déjalo entonces. Ya si nos... Si nos empeñamos en eso, podía... Ah, pues mira, ¿ves? Ajá. Vale, pues le voy a esperar aquí arriba. Haces bien. Pégate una poti, por si acaso. Ay, no, espera. Deca, aquí están las babas. Ahí está. Ahí está. Caballero, quiero. Quiero. No, 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 no. Se me ha quitado el fijo. Lo tenía fijado y se me ha quitado. Me cago en la puta. Lo iba yo a apuñalar por la espalda y me puesto yo de espaldas a él. Bueno, no se has petrificado. Estos ecuolicios solamente usan una humanidad. No pasa nada. Esas las tienes. Total, destruir humanidad. No, no, no le va a pasar nada al mundo porque cada vez haya menos humanidad. Todos sí lo consumimos por un propósito tan nocle. Bueno, estar más guapos en combate y matar a otros. Qué muerto está todo. Ahora que está remasterizada, claro. Pues nada, muchachos. Cuando esté peleando otra vez con él, con el mozo de los pinchos, volvemos a ver. No debería estar lejos, pero sí. ¿Te suena la armadura de memes y...? Sí. Es el que te hace daño, Rolando. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Y luego hicieron. Ah, sí, que hay ratas. Debería matarlas, sí, o sea. Hostia. Se me dan patadas las ratas. A lo mejor te merece la pena equipar la cosa de... Algo de evitar sangrado. No, el... El anillo este que roba vida. En lugar del... Eh... Eh... Poise. Por favor, con la madre pesada que tienes... Que me está pegando la mierda esta. Ah. Qué mierda esta. Esto sí que es un come mierdas. Estaba bloqueando, pero se ve que eso no se puede bloquear. Le acabo de dar una patada al moco. No hay ningún otro moco viniendo, ¿no? No. No. Y esta rata está muerta. Sí. Sí. Estaba ahí quieta, esperando a la lección. Este es el anillo que me tengo que quitar, ¿no? Sí, creo que sí. Yo el de Huffer, que aumenta la carga. Ese lo quiero. Madre ojo. Tengo un poco más de vida cada vez que matas algo, pues es guay. No también se han matado, pero aquella no. Aquella no. ¿Ves? Aquí hay una rata chiquitita. De tamaño... De rata. ¿Qué te deberías? ¿Va a ir? No le más a la vuelta por aquí. A ver si me lo dijo por aquí, más o menos. Ahí está. No subas mucho. Estás bien ahí abajo, creo. Pero no traemos babosas. Prefiero aquí que veo la zona bien. Por puta. Cuidado con la moragia. Uh. A tu casa, chaval. Ya está. Oti y Basfian. Y era bastante salmas, ¿eh? Creo que puedo subir hasta la oquera y subir un nivel, de hecho. Una humanidad. Y una. ¿Ya? Nah. Voy a ir a por el... Sí, sí. No hay ninguna otra amenaza. Es que recuperarás sus salvas. Eh, pues donde, eh. La derecha, la derecha. Ahí. Por eso. Bien. Como podéis ver, los que estéis observadores, llevo el anillo este que me da vida cuando mato cosas. ¿Qué te ahorra un estuvis de vez en cuando? O sea, aquí que hay ratas. Me pongo a rajar ratas y fuera. Y vale, como dije, explora cada planta un poquito otra vez, ahora que eres humano. Por ningún motivo en concreto. Ya, ya. Claro. A ver si puedo traerme al Sambro o algo. Eyyy. Je, 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 je. Ah, bueno. Te voy a decir. Espérate un segundo, voy a ver si hay más cosas. Pero es que... Y el efecto. Ah, también. Pero me puedo llevar a los dos. Sí. Lo dices con un tono... Ah, sí, ya sé por qué lo dices con ese tono. Seguro que me hace más fácil la pelea. No, 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 no puedo quedar igual de molón. Aquí estamos, otra vez. Vamos, listos contra todo. La squad contra el mundo. Míranos aquí. En formación de combate. Ojalá yo pudiera ser tan asquerosamente incandescente como ellos. Cada cual tiene un ídolo al que mirar. Ah, pues es que se repite lo mismo. O a Soler. Pues mira, para los que se perdieron el capítulo anterior, como mola, no la voy a cortar. Ni siquiera se puede cortar. Sí, es una intro demasiado amorosa. La verdad. Es como hola, soy un gusano grido. Y por si te lo habías creído. ¿Ves? Te quitan las hadas y le pones pelo y es un malo de blanco. Bueno, uno de los bichos hacia el final. Sí que era bastante uno. Y en vez de, le cambias unos cuantos de esos dientes por ojos. Porque si eres un malo grande, grande de blanco, tienes que tener un poco de blanco. Todos lo saben. Hay bastante variedad. No hay nada que lo unifique, la verdad. Se nota que los antiguos o como se llamaran, tenían muchos estilos. Por cierto, es un dragón. Córtale la cola. Iba por el mero hecho de que tiene cola. Yo si algo tiene cola, asumo que se lo tengo que cortar. Sí. Lo pasó por las cargolas. Quiero que será mejor si no fijas la cámara. Ibas a hacer la cola directamente. Un poco más a la punta, si puedes, pero sí. Ahora que la bajas, sí. Ahí, sí. Pero es que... Bien. Tú también, chicos. Ahí va. Me caen los tres en la misma. Venga, chicos. Esto no es nada. Pero creo que está jamón. Es el problema de la línea negra, pero no estáis seguro. Le quito mi cocavilla, en cualquier caso. O sea, que tengo un trato para pegarle. ¿Y si deberías ir a dos manos? Puede, porque tampoco es que vaya a bloquear. Sí, además, ese corte es más perfecto. La hacha del Rey Dragón. Algo me dice que ahora se va a dar la punta. No, es igual que antes. Simplemente ahora no puedo hacer... Uy, cuidado con los ataques. No, no, no. ¡No, Trek! ¡Me ha comido! No nos preocupes, se escondrá mejor. Eh, quería agarrar ya, porque estoy silencio. ¡Vamos, muchachos! ¡Hostia! ¡Me ha dado un recuerdo! Ufff, el solero si que te metería una buena hostia también, eh Mucha vida el cabrón Eso no debe ser bueno Ups, ups, ups Yo decía yo que esos charcos tenían buena hostia Y se acabó Y la sombrose cual, sobre y luego han muerto Las cual está solera una guanta, va a caer a una creo Se, pero, pero, mira Vale, han caído los dos Uno contra uno Tú puedes Creo en ti Dices eso e inmediatamente me pegan una hostia Siempre me puedo parar a lootear, vale Me pondré esta columna donde estaré seguro, sin duda No le quede nada No le quede nada Ya Se camina y me quita media vida Que no le quede nada no significa lucha Significa que con suerte se ha olvidado de donde estoy, de su cuerpo Oh no, la llave de la mejor ciudad del mundo Pero no pasa nada Best town Humanidades gemelas ¿Qué es eso? ¡Yupi! En fin Que iba yo a mirar La vida de su losa parece que es ser que obtuvo un poder especial de naturaleza no confirmada La escama de dragón Bla 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 Ascuas La llave de la ciudad infestada A ver Se la trago un dragón gigantesco Como su nombre indica, la ciudad infestada es un lugar pestilente Incluso los habitantes de las profundidades temen sus peligros Por lo que levantaron esta puerta con el fin de mantenerse a salvo ¿Es la que estaba cerrada al lado del mercader? Sí Qué guay De la cámara de las cloacas Si comentas en los muertos y fuese enviado a las profundidades Reconsiderarían su postura Ay madre Ah no, esto habla de otra cosa Dicen, cualquier comunidad siempre hay manzanas podrias excesivamente codiciosas Esto entonces no creo que me llevara a la A la sala de la De la antorcha Esto me debería llevar hasta alguien que sea Mala gente A lo mejor donde está la hoguera Es una cárcel Porque al fin y al cabo no hay salida No lo sé Dicen que me lo he convertido en un hueco Fue cerrado aquí por su amigo Esta es la torre de Hubble entonces Sí, eso sí Voy a ver las profundidades Esta es la que me ha traído hasta aquí En fin Vale, pues vamos a ver la armadura esta Era este, el yelmo normal Es peor Que lo que tengo Me puedo poner el saco en la cabeza Mira, me da resistencia a sangrado y a veneno Y es más ligero que mi casco Claro, obviamente debes hacerlo Ya está Estoy bestial Mira, mejor foto de portada que la de la Skull El puto saco en la cabeza Venga, vamos a equiparnos un casco de verdad Sí, el yelmo de caballero elite es más Es lo mejor que encuentras hasta Mucho más tarde Vale, esa es la puerta por la que bajé Sí, hay que subir otra vez No hay más que explorar aquí Aunque sí has recogido los objetos No, es una puerta cerrada Sí, además está levantada del suelo Con lo que no hay No es que vayas a una puerta al bordo Y yo en tu lugar Aunque eres libre de ignorarme Y seguir yendo a Best Town Con todas esas almas encima Pero yo en tu lugar Volvería a la hoguera y gastaría todo ese XP que tienes Sí, ahora tiro un hueso Aunque no estoy muy lejos Me rompe los huevos Volver para allá Pero... Diría que sería por aquí Pero no, eso es lo único que sale O es que estaba más aquí el... O es que es el abismo Lo único que ha salido el pinche Sí, que yo sepa no hay más Pero sí que creo que es la pena verlo Porque esto... Toda cosa es muy bonito Y repugnante a la vez Repugnito Para abriría... Claro Claro ¿Por dónde tienes heredit? Entonces a... Ah, no ¿Qué coño? Si no era desde aquí Este sitio no tiene salida Exacto Voy a tirar un hueso Que paso de caminar Haces bien Además mola mucho la animación de tirar un hueso Y estás muy muy motivado Hasta a lo mejor puedes volver a Al vínculo fuego Como si llame y ver que dicen los PNJ Pero no hace falta Me podría estar bien Al fin y al cabo la gente que está viendo esta serie En buena parte lo hace por el lore Todo a vida A ver cuánto sube cada punto Vete a ver original Ese hombre lo tienes a la derecha Tengo 767 Y subiría Ya pero mira cuánto sube cada punto A ver a qué ratio está subiendo o bajando ¿Me entiendes? 6793 Eso significa que cada punto sube 26 La siguiente sube De 97 Ah pues 28 97-24 creo ¿no? O 27, 28, 29 Sí, sí, sí 29 La siguiente Vale Pues sí que puedo subir 28 La siguiente Casi Casi 30 29 Sí, vale Pues sí Todo a vida Muy worth Y me aguanta la defensa y tal ¿Cuánto me va a costar subir el nivel? 7000 y pico ¿A quién está persiguiendo la poli en tu barrio, Obi? No lo siento A mí, obviamente Estoy ayudando demasiado en Dark Souls Escóndete mejor, joder Bueno, pues Voy a volver a la ciudad Si realmente hay conversaciones interesantes Puede que sí No me acuerdo Porque al fin y al cabo Pero sé Pero sé que si no lo haces ahora Vas a vencer otro jefe Antes de tener otra oportunidad para volver Y sé que cosas cambiarán Después de dos jefes Puede que no cambie nada Y me olvido completamente Así que no descanses en la hoguera Cuando llegues No, no No tenía intención de descansar en la hoguera Vale Vamos a ver qué se cuenta el amigo Lothrek Pero este es buen amigo Oh, hola Estoy considerando un cambio de lugar Tengo una manera más presa Para atender a El lado superior Ese guarda me ha servido muy bien Pero No seas mala gente Que me reforzó el Stuse No tengo nada con la que hacerlo Y no me habla ni nada Vamos, que este hombre la va a liar ya Dice algo más Que Dice algo más Más de eso A lo mejor Sé que habla acerca de los clérigos Pero no sé que habla de los clérigos primero Y luego Hablo con él No, aquí habla de que va a cambiar de lugar Y que está harto de esta tía Vale, vale Vamos a hablar con los clérigos Pero los clérigos decían que se iban a ir ya Puede que ya sea en efecto Ya se fueron Salvo este que sigue aquí Por algún motivo Oh, ¿tú de nuevo? ¿Yo? He become separated from my lady He scoured near and far No hay sight of her ¿Cómo could you be gone, my lady? Do you think I swear to protect you with my life? Vamos, que este no está enterado del asunto Vos queridos ¿Dónde has ido? Estoy en el momento de prestar por esto Oh, la guerra es yo Estoy inagüenza Vale, vale Eh, habla con... Ve hasta que puedes hacer conversación con él Por si las monjas, por fin Oh, I'm sorry Sometimes I do... No, 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 no Vale, ya no Ya no he salido ni la presiden de hablar Vale, curioso Ok. ¿Quieres ir al herrero, ya que estamos aquí, y comprarle la cosa para reparar tus propias armas? Voy a hablar con el mago este. Ah, vale. Si me cuenta algo. Y voy a hablar. Oh, hola. Con el otro, por ver si no hice algo de lo normal. Estoy bien. Vamos a empezar de nuevo. Quiero hacer lo que puedo para ubicar al Master Logan. Estoy consciente de mis cortas cosas. No sé si hay que estar en un minipasillito. Debería haber otro penejo de nuevo. Por favor. Mira, izquierda, izquierda, izquierda. Ah, míralo. Al lado del salto molón. No puedo saltar ese bordillo, en serio. Pero veo que lo hiciste fuera. Sí, lo hiciste fuera también. Tengo mi... Mi magia es una gran espalda. Así que... Puedo usar el mago para romper el aire. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, llama piromancia gratis. Y... Mola porque le llamas piromancia, no pesan. Así que... No es como un Varash, ni nada así. Lo equipas como tu arma alternativa de espalda de escudo. y lo bueno de piromancia es que tampoco requiere nivel de inteligencia o fe cualquiera lo puede usar así que es magia bastante decente para para guerreros híbridos si quieres invertir un poco en su hilo lo único que termina la fuerza de la piromancia es el poder del guantarete que lo puedes mejorar con este embe esfera de fuego combustión carne férrea sudor relámpago bola de fuego termina la alumna más aventajada de sarman el gran piromántico dio nuevo rumbo al arte de la piromancia el de sudor es súper asqueroso y molón una vez te hacen aumento de resistencia a fuego pero intenso sudor que reduce el daño por llamas claro todo el mundo sabe que si estás empapado pues ardes menos a lo mejor parece la pena comprarlo tienes hueco para un hechizo de magia y equipar tu llama cosa no no ocupa espacio o esfera de fuego yo que sé o bola de fuego si por la de fuego tampoco puede estar mal pero tendré que equipar el guantelete en algún lado sí me voy a poner en el segundo hueco de escudo lo tienes que ir a la hoguera no está para que para cambiar así claro sí así es y con el botón este no tienes más equipado tienes que equipar qué gracia se intenta hacerlo y se rasca el que otra cosa habías dicho que me pille espelda de fuego es semi útil bola de fuego tampoco está mal por tener algún tipo de ataque a distancia es barato porque no así es más potente bastante lo tiene que ser porque vale 10 veces más y esto es para mejorar exactamente que consume 500 almas a nivel 1 sí y si te mejora el poder de ello de momento lo que me interesará mejorar serán armas de verdad puede ser aquí a no es en la hoguera donde colocó los hechizos no es perfecto pero no voy a ser esta hoguera no sólo voy a ver si el otro me habla de los clérigos ah vale vale perdón yo lo habría hecho eh yo soy vecino no sólo dice eso cómo se hace que el autrack te cuente de los clérigos vas el herrero o no a lo mejor tendría que estar en pacto con el clérigo no lo estás no estoy con soler no con soler no 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 tengo algún otro pacto por ahí supongo pero no estoy en pacto con este pues me hice lo de hacer pacto ah ya estoy en este pacto pues no sé a lo mejor por eso puede para el herrero subiendo esas caderas ahí cierto quería ir al herrero ves de eso sí que se me había ido a la olla no pasa nada para algo como tienes además de darte la lata para que alguien se ría cuando me muero me sorprende que no me ha caído una trampa todavía flasca calla eso ha sido sublime eso significa que mi sentido de castelvania todavía funciona ah sí y ahora al otro lado del salón el caballero gigante ese del salón ya no está en la hoguera no, no resfamea sí, pero eso decía, no hay ningún peligro entre tú y el herrero hombre, están los mierdas estos, te voy a pasar de ellos bien recuerda que hay otra hoguera aquí, no descanses en ella yo lo digo porque yo descanso en autopiloto, ¿sabes? yo soy... vale, abajo del todo pero luego volvemos donde estábamos con el uso de un solo hueso, así que no pasa nada una hoguera casi le das y lo sabes quepa quepa, hombre creo que tienes dos ascoas que darle, ¿no? la sagrada y la grande ahora con él puedes subir dos armas a más, diez vale, ¿modificar equipamiento era? no reforzar armas o reforzar es... ah, sí, es para más uno exacto mira, gran hacha del rey dragón vamos a ver la descripción que estamos aquí requiere... no, desde aquí no puedo ver la descripción requiere fuerza 50 genial vale, los escudos también se pueden mejorar si el asunto es qué arma mejoro primero fue la Saiyander, la Uchigatana, ya no la he probado casi pero bueno, la Saiyander la voy a acabar usando sí o sí casi seguro porque es divertida y además, ya los fragmentos de detenidad se puede comprar de mercaderos así que no es un... cosa raro así que no te importa gran guiar por ello, así que... no sé, no voy a tener armas para reforzarla, más que... ay, pero... mierda, habíamos venido aquí para... para comprar la caja para reparar armas ah, sí sí pues para eso tenemos las almas, son sólido ah, mira, es verdad hay dos tipos de armas de armadura reforzamiento es... una tarea simple para cualquier plato pero Ascension es una fecha de arte Ascension es el territorio de los mercaderos debemos comenzar con reforzamiento cuando eso pierde su hermosa te conviencís a la Recepción y no lo harás o sea, primero mejoremos las armas y ya las Ascendremos cuando estemos a perder si vale pero, 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 no compra el objeto donde tienes que preparar cosas pero, primero, pero, primero necesito almas para eso eh, ¿cuánto costaba? no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé espérate, ya que estoy le doy el otro Ascua eh... 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 todo de compra eh... eh... vende fragmentos también herramientas de armas, ¿no? eh... mortero de reparaciones mortero de reparaciones, dos mil bueno, exacto ah, lo otro es para que yo refuerce las cosas si son dos mil también cada cual son dos mil también cada cual ¿qué? vale, pues vale, pues ah, reparar es un coñazo me gusta más un Dark Souls 2 y creo que en 3 también que cada vez que descansas en una hoguera eh... te reparan las cosas automáticamente que se lo tienen el cien el cien bueno, abajar te hace necesite para allá si ah, comprevente para más maraville aquí bien vale sí amo Mira, también tenemos la gran hacha, que no lo llegué a ver. ¿Dónde conseguimos eso? Esta me la dio un bicharraco a lo maté, creo. Pero bueno, la he encontrado en alguna parte de las profundidades. Es una auténtica masa de hierro. Su peso lanza a los enemigos por los aires, pero es difícil manejarlas y una fuerza sobrehumana. Cualquier fallo te dejará muy vulnerable porque cada golpe requiere la fuerza de todo el cuerpo. Este hacha, una de las pocas armas del dragón, está hecha con la cola de un dragón boquiabierto. Así lo llaman, ¿no? Un deforme y lejano descendiente de los dragones eternos. El hacha está imbuida de un poder místico que se libera si se usa a dos manos. Bueno, aquí valdrá a la que lleva. Tiene más fuerza de ataque físico, pero no tiene nada de perforante. Duración 400 y pesa más. No dispongo de habilidad necesaria. Ah, claro, necesita 50 de fuerza. 50 de fuerza, sí. Es un detallito. Espera a ver qué pinta tiene. Dios, vaya una pedazo de monstruosidad. Y a dos manos, igual. Y obviamente no puedo hacer los golpes de salto ni esas cosas. Es el único golpe que puedo definir, que puedo hacer. Ya. Pues no. Se va a ganar más tres. A lo mejor me parece la pena subir fuerza para... para usar la segunda mano. Bueno, ahora no voy a usar la pena. A ver. Eh, reparar. ¿Qué hay que reparar? Sí, la espada de dragón está un poco menos de la mitad. Sí. Me gusta la pena. Sí, es relativamente barato. Y tenía justo para hacerlo. Y la S.V.I. creo que sigue bien. Pero vamos a tener que hacer. Ni siquiera la veo por aquí. Y el escudo de hiedra no lo... Aquí está. Pero no tengo que ver. De todas maneras, está... 75%. Sí, 75%. Y tu armadura, que no es un armadura, va tan mal, pero vamos. La armadura va de puta madre. Sí, está bien. Todas las piezas por encima de 300. Los guantes, los que menos. No se hagan a ti, Kiel. No hay droga. Y usar hueso. Por ahí abajo, ¿a dónde se iba? Al... El demonio de titanita. Ah. No. Podrías con él, pero luego, cuando vuelves aquí y estés ahí al lado de la escoguera. Mira la prisa que tengo. Por enfrentarme a él. No, espera. No quiero la Swahander aquí, que son pasillos estrechos. Sí, ya los haremos después. Los sonidos perturbadores que me llegan desde tu lado me... Me perturban. ¿Te perturban? Valga la redundancia. Tengo un incidente, pero me sigo saliendo. A ver, ¿por dónde era? Ahí, ¿no? Eso. Ese tío sigue aquí. Ahí sigue. Dime que es hora de acabar el capítulo, Obi. Hasta el aire ha cambiado de color. Podemos empezar... Bueno... Esto no es sano. Y empezamos con una caída. Sí, se podría empezar un dañito. Podríamos empezar un episodio aquí. ¿Por qué? Ajá. Empezamos con esa pedazo de caída, pero en realidad hay una escalera. Y por ahí, ¿qué hay? Se da una vueltecica y hay una... No parece que hay nada. Esta es una escalera de Snake Eater total. ¿Qué contar lo haré? No, no, no. No voy a rodar para tirar eso. Pues sí, voy a cerrar aquí el episodio, me da a mí. Porque este sitio me da mucho yuyú. Y además así os dejo en un cliffhanger. ¿Qué cojones? Ahí, ahí abajo. Pues diversión, todos lo sabemos. Pues nada, chicos. Aquí es donde vamos a entrar. 7 episodios para averiguar lo que está abajo. Hasta entonces. Chao. Chao.